Amigo carcelero Aquí donde me encuentro no tengo ni un consuelo Mis amigos se alejan cuando no me sufrí En esta celda fría las horas son eternas Mi vida se marchita junto a mi porvenir Me acusaron de un delito que jamás he cometido Y por eso vivo preso sentenciado en el olvido Carcel por vida me dieron para siempre ¿Qué voy a hacer si mi Dios me dio esta suerte? Los años van pasando y yo sigo esperando De que llegue el momento de dar vuelta al creador Mi juventud se ha ido, también mis esperanzas Le imploro a Dios eterno para mi salvación Pilgueros y sensontes, aves y ya del campo No canten con tristeza porque me hacen llorar Las últimas plegarias de un hombre que se encuentra Cargando con el peso de la fatalidad Me acusaron de un delito que jamás he cometido Y por eso vivo preso sentenciado en el olvido Carcel por vida me dieron para siempre ¿Qué voy a hacer si mi Dios me dio esta suerte?